Avanza torneo abierto de fútbol en el barrio La Floresta. Bueno, hay 14 equipos, se dividió en dos grupos de siete, juegan con los de intergrupos, juegan con los de grupo del frente y clasifican cuatro de cada lado. Después de clasificar los cuatro de cada lado, salen dos de cada, los dos primeros de cada grupo a jugar semifinal y final. Equipos que vienen destacándose en los grupos al cierre de la primera vuelta del torneo. Terminando ya la primera etapa, que son todos contra todos en el mismo grupo. Hasta ahora se dan por conocer varios equipos en un buen nivel, gran nivel, como son los de Tobar, Eléctricos, UMA que no va de primero, pero va invicto también. Otros equipos como Amigos Amigos, Yondó. Al Atpar también se desarrolla el torneo de veteranos mayores de 50 años. También va terminando la primera etapa, que este fin de semana, el sábado tenemos los tres partidos para terminar la primera vuelta, para iniciar nuevamente en octubre la segunda vuelta, ya la recta final para llegar a diciembre con buen fútbol. Los partidos de veteranos se juegan durante el fin de semana. Y este año nos ha tocado ponernos bastante apretados, sobre todo en la categoría abierta, porque todos son amigos, amigos y después se nos desaparecen los amigos. El ganador del torneo abierto obtiene cupo al hexagonal en el mes de diciembre.